El que viniera a entregarse Están dando cuenta que el pito es la fiesta Es lo más gachizo Y es que en nuestro carnaval Intentan modificarlo Autores profesionales Que se creen alguien pa' modernizarlo Aquí hay modernizaciones Cuando están matando nuestras tradiciones De verdad no puedo soportar Que quieran anular Mi lucha de pito de caña Me imagino qué podría pasar En nuestro carnaval Si aún viviera Paco Alba ¿Qué diría Guillo el cuarententero? ¿Qué diría el mismo Cañamaje? ¿Qué diría toda la verdad? Escribir y venir a cantar No intentaba dispararte ¿Qué diría flotilla desde el cielo? Taratataratachero Que el pito chirigotero Que todo el que viene acá me a visitar Se comprará un pito de caña Que el pito de caña ¡Vamos!" ¡Vamos! ¡Vamos!